En sí, el laudo 29, que salió allá por los años 70, fue una recomposición o una diferencia salarial que se le dio a todas las automotrices, porque se creía que había una diferencia entre la mano de obra que hacía un metalúrgico común, normal, un herrero, un fresador, un tornero, a la comparación de armar un vehículo. Hoy, con todas las nuevas tecnologías, con todo lo que llevó la industria 4.0 a llevar a todas las industrias en un mismo nivel, un mismo nivel de tecnificación, de máquinas manejadas por CNC, PLC, toda la tecnología, hoy todas las empresas tienen aplicada. Entonces, nosotros, como gremio, no queremos tener un trabajador metalúrgico de primera ni uno de segunda. Queremos que todos sean iguales. Entonces, estamos convencidos de que tendríamos que pasar todos los trabajadores al laudo 29 para que todos tengan un mismo salario. Y eso repercute en una mejora del 19,5% en los salarios metalúrgicos en estos tiempos tan difíciles. Bien, la UOM seccional Santa Fe ha logrado que haya algunas empresas que ya den el laudo 29. Dejen atrás la rama 17 y den el laudo 29. ¿Aquí en San Carlos ustedes lo pidieron también? Bueno, nosotros, esto es un proyecto que presentó la seccional Santa Fe en el Congreso de Delegado de Mar del Plata, ya por el mes de abril de 2022. Ni bien se presentó eso, se mandó una nota y se habló con todas las empresas de la seccional. En ese momento he tenido algunas respuestas esporádicas, alguno respondió, otro no. Estas semanas volvimos otra vez a darle impulso a eso porque la situación está cada vez peor, está cada vez más complicada. Y bueno, me encuentro con la triste noticia, digamos eso, de que yo el lunes mando al grupo que tengo con todos los empresarios acá de San Carlos pidiendo una reunión para tratar este tema en conjunto entre todos, yo creo que entre todos lo podemos solucionar. Y no me han respondido nada hasta el día de hoy, ni siquiera un no, porque por lo menos de última te dicen que no, no, no me han respondido nada. Entonces eso genera mucho malestar, ¿viste? Porque si yo me tengo que retrotraer a las épocas de pandemia y todo, ahí enseguida el teléfono sonó para tratar de hacer lo imposible, para que la gente siga trabajando, para hacer los protocolos. Ayudó mucho el Ministerio de Trabajo, el gremio estuvo a la par de toda esa situación para crear los protocolos para que los trabajadores estén en fábrica porque las fábricas tenían que trabajar. Y en ese momento el teléfono sonaba cada rato. Y hoy cuando pedimos nosotros, el teléfono no suena y no te contestan los mensajes. ¿Creen que se puede revertir esto acá? ¿Creen que llaman a la reflexión al empresariado? ¿O ya lo toman como un no y se dirigen en otro ámbito? No, no, yo creo que yo soy un convencido de que el diálogo se va a dar, se tiene que dar. Esperemos no tener que llegar a otro ámbito. Pero yo hay una cosa que le quiero clarificar por ahí a la audiencia, a nuestros trabajadores. Porque siempre que tenemos una reunión con ellos, siempre nos dicen, exíjanle al Secretariado Nacional que saque una buena paritaria, así los metalúrgicos ganan bien, todo. Pero yo le quiero aclarar algo a la gente y a los trabajadores. Las metalúrgicas sancarlinas están nucleadas por una cámara empresarial que se llama DINRA. Y a DINRA llama a cada uno de ellos para preguntarle qué le parece el porcentaje que está pidiendo UOM. Y cuando le hacen esa pregunta le dicen que no, que es demasiado, que es mucho. Entonces ellos juegan con un doble discurso. Por un lado quieren que nosotros le pidamos al Secretariado Nacional que saque una buena paritaria y después ellos por el lado de su cámara empresarial le ponen las trabas que le ponen para que salga el menor porcentaje posible. Es decir, así como los trabajadores tienen su gremio, las industrias tienen su gremial empresarial. Exactamente. Que es a DINRA. A DINRA, así es. Y dejame aclarar una cosa con respecto a ese tema. Porque hacen caso por un lado, pero no toman el ejemplo por el otro. El presidente de la cámara empresarial, a DINRA, en la zona de las parejas, el señor Castelani, dueño de Umbú, hace ya como cuatro meses le dio el laudo 29 a 500 trabajadores de su planta. Como presidente de ADIMRA. Porque considera que el salario metalúrgico está bajo y tiene la posibilidad de pagarlo y lo firmaron. Y se lo dieron. Y yo creo que acá están todas en condiciones de poder hacerlo. ¿Esto significaría rápidamente un 20% más en el sueldo del trabajador? Sí, un 19,5% más. Automáticamente. ¿Y están en condiciones las empresas locales de darlo? O digo, en el marco de esta incertidumbre hay algunas que no podrían. A ver, yo no me quiero meter porque acá tenemos talleres chicos y tenemos empresas grandes. Pero yo creo que en el conjunto, por la actividad que hacen, lo pueden pagar. Lo pueden pagar tranquilamente. Porque, a ver cómo te lo puedo decir. Es decir, en el año 2019, un trabajador ganaba en promedio 1.200 dólares o una cosa así. Hablando de dólares oficiales, para no que se confundan las cosas. Hoy un trabajador estará ganando 300 dólares. O sea que, pasado tres años, con lo que le costaba a un trabajador, hoy le pagan a cuatro. Y las cosas en dólares, sabemos cómo es y todo. Entonces, yo creo que todas están, primero por ese lado. Y segundo, porque hay muchas empresas que abonan partes en negro. Partes por afuera del sueldo y supera ampliamente ese 19,5%. Lo que le están pagando a los trabajadores fuera del sueldo, del recibo que perciben los trabajadores y todo, supera ampliamente ese 20%. ¿Esta cifra en negro después se ve plasmada en el aguinaldo? No. Los muchachos ahí pierden en el aguinaldo, en vacaciones, en todo pierden. ¿En un despido? En un despido, en un ocasional despido, sí. En todo pierden. Entonces, yo creo que hay que llamar a la reflexión. Creo que es hora que se pongan los pantalones largos. Cuando hubo una situación adversa, como mencioné antes, de la pandemia, sus trabajadores estuvieron ahí, respondieron. Y me parece que ahora es parte que respondan ellos.